En el Museo de Bonsai John Naka, cada árbol tiene su historia. Todos nuestros bonsai son de creación propia y trabajados con mis colaboradores, con la asesoría de reconocidos maestros internacionales. Cada bonsai ha llevado años de formación desde que eran esquejes, semillas, plantas de vivero y algunos rescatados de la naturaleza, pero sobre todo han requerido paciencia, dedicación, constancia, perseverancia y pasión, mucha pasión. Soy Emilio Trujillo, fundador del Museo John Naka en Atlixco, Puebla, México. Apasionado del bonsai desde hace más de cuatro décadas, te invito a que visites el museo y descubras el mundo del bonsai, un arte de tradición milenaria.